Gracias, muy buenas tardes. Una triste realidad la que vivió esta familia aquí en el sector Los Solares de Cienfuegos es la muerte de esta pareja de ancianos de 68 y 73 años de edad, de las cuales murieron carbonizados en la vivienda donde residían. La luz aterrizada, porque es algo que uno le pone la mano a cada rato en abanico y uno le da corriente así, tiene que estar la luz aterrizada. Pero frecuentemente suceden esos tipos de accidentes. ¿Cómo usted define esta tragedia? Una tragedia que no debió haber pasado. Con relación a este hecho que ha costado la vida a estos dos ancianos en el sector Los Solares de Cienfuegos, la policía profundiza las investigaciones. No obstante, la policía investiga el hecho, no presenta ningún signo de violencia. Esta pareja de esposo y hubo contacto con un abanico, lo cual le produjo una escarga eléctrica. Primeramente a la esposa y el señor trató de quitar el cable y también recibió una escarga eléctrica, lo que le produjo la muerte. Los cuerpos de los ancianos que fallecieron aquí en el sector Los Solares de Cienfuegos fueron trasladados al Instituto de Ciencia Forense y su posterior entrega a sus parientes. Esto es todo en esta parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. ¡Gracias!